si como vieron en el título del día de hoy ya lo subido y obviamente ya saben a qué vamos ya que garena free fire ya está dando como una respuesta ya que este evento que por si tú le das y no funciona no te aparece y otros más de los eventos pascua han sido eliminados si en qué sentido han sido eliminados pelones que a muchos no les sale y a otros si les sale a mí me salen obviamente porque me salen pero en un sentido de que no se pueden ingresar como way lo voy a demostrar aquí y ya estarán viendo unas fotografías como anteriormente el evento empezó en lo del 11 de abril hasta el 17 y apenas estamos hoy a 12 y como ven el evento no sirve está bugeado y consecuente lo mismo ok todo lo que sea relacionado con los eventos es de pascua está bugeado actualmente este todavía no que de por sí referencia de amigos ve a mi canal ahí te enseño cómo funciona el evento yo cuántos invitados no hay invitaciones todavía nadie quiere ingresar mi de y los invito way de resto aquí había una sección una opción donde se podía hacer todas estas recompensas ahora en fin a qué vamos esto fue un error de los modeladores de garena free fire ya que yo yo jugué y pude obtener las recompensas que te daba por iniciar sesión que te daban todo el oro ahora todo lo que se ha hecho del oro y eso eso no lo han quitado pero los demás eventos todos han sido eliminados bueno qué pasa aquí que hay otras cuentas que si les está apareciendo el evento todo y están haciendo las misiones esto en caso abro de las cuentas de sur américa de algunas de norte y las demás regiones si todavía tienen el evento pero nosotros todas algunas cuentas todavía no cuentan para hacer esas misiones tienen que tener un poco de pausa posiblemente hoy o mañana se solucione y vuelva a salir estos hubo un enredo tremendo ya que salió la agenda semanal y muchas cosas que estábamos esperando que aparecían en la en el calendario no volvieron o sea todo se fue lo único que está es el evento para para conseguir la skin del conejo y ya así que hay es que tener un poco de tranquilidad eso se va a ir solucionando denme un break yo apenas tenga toda esa información es que me digo para todos los canales seguido buscando para que ustedes tengan una épica idea de qué es lo que está pasando y por qué no están saliendo los eventos así que pero les los calme un poquito ya que hay mucha información falsa y muchas cosas unos dicen que es que garena se enojó y quitó todo ya que hay eventos en que las esquinas que ustedes están viendo pues son esquinas totalmente recicladas y todo todo lo que trajeron de ese evento está en reciclaje y pues bueno hay que tener un poco de paciencia porque ustedes saben cómo es garena que cuando quiere pues hace las cosas como quiere y cuando no pues no las hace y así sucesivamente era una corta y épica información que quería brindarles para que ustedes tuvieran una corta idea de lo que está pasando yo sé que muchos tenían la ilusión de gastarse sus ojos o su orito en a lot que muchos sé que lo van a querer pero ya muy pronto va a regresar el evento así que pero les sea ayuda esta corta información que te puedo brindar y los estaremos viendo creas hasta la próxima bye bye y 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